Estas criaturas no solo tienen unos ojos preciosos, sino realmente potentes y geniales. En primer lugar, las mantis tienen cinco ojos, dos grandes ojos principales y tres pequeños en la frente. Los pequeños sirven para detectar la luz, mientras que los grandes ven el movimiento y el volumen. En segundo lugar, las mantis tienen visión estereoscópica, y debido a la ubicación de sus ojos, disponen de un amplio campo de visión. Cada uno de sus ojos tienen una fosa, una zona concentrada de células fotorreceptoras que les permite enfocar y seguir el movimiento con precisión. Por último, las mantis pueden ver en 3D, y los estudios han demostrado que su visión 3D funciona de forma diferente a todas las formas conocidas hasta ahora en la naturaleza.